buen día suscríbanse a mi canal me gustaría hablar de algunas cuestiones conectadas al retorno de pareja a los cambios a los endulzamientos con esto le respondo a varias personas que a lo largo de estos últimos días me han hecho preguntas sobre sobre mi trabajo sobre cuestiones de retorno de pareja o de magia que es un endulzamiento mental un endulzamiento mental con esto le voy a explicar a una chica de barcelona españa un endulzamiento mental es una visualización en donde tú evocas hoy o imaginas estar por ejemplo frente a tu ex te imaginas o te representas o visualizas utilizando tu imaginación porque es un ejercicio imaginativo donde tú tienes que crear y por supuesto tiene un aspecto de meditación porque hay que tener una una determinada respiración armoniosa para que el cuerpo se relaje para que a través de la respiración la mente se calme entonces este ejercicio evocativo funciona mejor entonces tú visualizas que entras supongamos en la persona amada a través del chakra del corazón o a través de del tercer ojo y le dices a la persona determinadas cosas que tienen que ver con el amor pero siempre de manera amable siempre de manera empática siempre con una buena onda no dando órdenes no obligando no intentando dominar no implantando órdenes sino pasaría a ser de de un endulzamiento mental a un amarre mental y el amarre mental tiene mala vibración porque tú haces este ejercicio de visualización y lo que intentas lograr es obligar a la persona entonces ahí tú ella ya estás violentando a la persona entonces ya eso deja de ser amor y si tú haces eso lo puedes hacer por dos motivos por ignorancia por no conocer pero también porque tú a tu manera de amar es una manera carente tiene 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 resquebrajaduras o es un amor que se ha vuelto muy egoico entonces básicamente es esto un endulzamiento mental pero también yo diría lo siguiente un endulzamiento mental también podría ser todo lo que tú vas interactuando con tu ex pareja porque estamos hablando de ex pareja en donde tú te vas mostrando cambiada pero no es que te vas mostrando cambiada porque tú quieres ver tú quieres que la otra persona se entere de que tú has cambiado entonces tú le dices todo el tiempo que has cambiado no sino que tú cambias por ti misma y este cambio lo emites o o sea todos tenemos una vibración si tú estás en una con una vibración baja porque estás triste porque perdiste tu amor porque te sientes culpable hay depresión o sea puede haber muchos fenómenos que nos hacen tener la baja energía y quedamos atrapados en esa baja energía ahora si empieza un proceso de cambio para estar en la mejor versión de uno mismo o vibrando en armonía bueno esa energía que se emite de alguna manera también es como un endulzamiento porque tú estás vibrando en otro nivel en otra energía y tu ex si todavía tiene interés tiene sentimiento por ti lo va a empezar a captar lo va a empezar a intuir que tú estás distinta o estás distinto entonces de esta manera quizá un poco indirecta también se llega si se afecta positivamente en una relación ahora el problema de todo esto que a veces la gente dice rodrigo que puedo hacer para que mi ex vea el cambio se lo voy a decir le voy a mostrar que estoy distinto cuando usted ya ingresa en ese camino el cambio no está siendo real porque usted solamente lo está haciendo para impactar no digo que esté mal pero digo que para trabajar las cosas de una manera correcta y tener más posibilidad de recuperar al ex uno debe trabajar por uno mismo el cambio y cuando ese cambio se vaya logrando de manera gradual uno va vibrando mejor va estando uno mejor con uno mismo va dejando la desesperación mental la falta de calma de la mente se va relajando y esto impacta en la energía de uno impacta en los estados emocionales y también impacta en la química del cuerpo hasta tu cuerpo está mejor entonces la magia no es solamente una magia ceremonial la magia es una magia mental porque uno a través de la mente crea su universo entonces tú vive en un universo que es espantoso todas las personas son malas todo te sale mal bueno tú estás creando ese universo sí pero rodrigo yo yo viví en un universo feliz y una persona me hizo brujería y me pasó todo esto es uno el que crea su universo su mundo a través de la mente así funciona este mundo así así funcionamos las personas hay que dejar de culpar al otro el otro puede ser el jodido contigo puede ser egoísta te puede haber hecho daño pero eres tú el que decide qué hacer con ese daño o con ese egoísmo del otro tú puedes construir un mundo mejor para ti tú puedes joderte y estancarte como le pasa a muchísima gente entonces en los retornos de pareja yo recomiendo por experiencia tratar siempre con amabilidad con empatía al otro no obligar a la persona nada esto no es bueno esto no da resultado no da resultado a pesar de los vídeos donde yo explico estas cosas todos los días me encuentro con gente que me aborda a mí por whatsapp y me dice rodrigo bueno vi su canal me parece muy bien quiero que me haga un amarre todos los días ayer me pasó con dos chicas hoy me pasó con una si rodrigo quiero que me ayuden un amarre yo no hago amarres porque no tienen nada que ver con todo esto que estoy explicando yo y son abordajes para solucionar un problema absolutamente incompletos de muy mala vibración lo que pasa que entiendo que cuando uno está desesperado se aferra uno a cualquier solución aunque no sea la correcta entonces yo sugiero estrategias son magias amables con buena energía se podría decir de la magia blanca para lograr este objetivo sin violentar sin violentarnos a nosotros mismos sin violentar al otro